Muy bien, nos encontramos el día de hoy en el kiosco municipal, a previo a algunos minutos para la votación a elección de reina y vamos a platicar con algunos de los amigos. Amiguita, ¿quién vienes apoyando? A Mariana. ¿Y vienes con todos los ánimos? Sí. Vamos a de este lado a seguir platicando. Amiguita, ¿quién vienes a apoyar? A Carla. A Mariana. ¿A qué le hago a Mariana? Mariana. ¿Por qué vas a votar por él? Porque sí. Amiguita, ¿quién vienes a apoyar? ¿A quién vienes a apoyar? Yo voto por Blanca y vas a ganar. ¿Y por qué vas a votar por Blanca? A Morita. Blanca, 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 Blanca. Pues bien, como podemos observar, están todos los ánimos y las forras apoyando a su favorita. Continuamos aquí desde el kiosco municipal. ¡Koíp, Garden, Blanca, 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 Blanca! ¡Gracias! 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 Y quiero que todo el mundo se pare del asiento y salte Saltando, saltando, saltando sin pagar Saltando, saltando, saltando sin pagar Puro tribal local Desde California hasta Miami Cierro por la Patagonia Esta raza es tribalera todo el mundo Saltando, saltando La raza de este lado Yo no la veo saltando Y de nuevo como dicen Hoy que el amor se quema Y se hace que no viene la tarde Hasta hoy que el amor no lo fue Yo no trae que el amor no lo fue Ya cargari otra vez Hoy que el amor no la quiero Mink, y de nuevo como dicen Que el amor no le ganes Que el amor no lo fue T radio del mundo Qu dünyada todo el mundo Yo no trae que el amor no lo fue ¡Gracias! ¡Gracias!